si el cuarteto de nos acaba de sacar dos temas nuevos lo que significa que mi rankeando todas las canciones del cuarteto de nos ya está desactualizado y los suscriptores no paran de recordármelo y no claramente no voy a rehacer todo el ranking por sólo dos canciones nuevas pero cuando salga el disco completo tengo ganas de hacer un rankeando todos los discos del cuarteto de nos quizás en un formato tier list o algo por el estilo que bueno en los comentarios del ranking hay un loco que puso cuál sería mi ranking de todos los discos luego de calcular el promedio de las canciones según el puesto que le di a cada una lo cual me pareció muy interesante y claro que tiene sentido pero no sé si es realmente cómo sería mi ranking me hace un poco de ruido que el disco de los remakes no sea top 3 apocalipsis zombie arriba de otra navidad en las trincheras me parece un poco bizarro y jueves es el tercer mejor disco de la banda como sea tema para discutir cuando salga el nuevo disco por ahora solamente tenemos dos adelantos el perro de alcibiades y cara de nada ambos lanzados como parte de un mismo sencillo llamado miren para allá perdón miren para allá una frase que se repite una y otra vez en la primera canción a diferencia del hijo de hernández benito a la pequeña leti y morcillo lópez alcibiades y su perro existieron en la vida real solo que hace unos 2500 años en palabras del propio roberto amuso la canción está basada en la historia del político militar aristócrata teniense del siglo quinto antes de cristo con la característica que tenía un perro muy llamativo un día le cortó la cola que era lo más llamativo que tenía el perro de él y a partir de ese momento la gente empezó a hablar solamente de la cola del perro y se olvidó de los temas de corrupción que tenía nos es por eso que la canción repite una y otra vez las palabras otra vez el viejo truco de la cortina de humo para mover el foco a otro lugar distraer con vulgaridades es el capítulo infaltable en el manual de manipular algo banal que traiga disputa tapar lo serio tirando fruta y demás frases que se refieren a esta tremenda estrategia de distracción utilizada por el señor alcibiades y su curioso perro el vídeo musical está repleto de referencias a la banda como por ejemplo al disco raro y permanentemente vemos a los cuatro integrantes mirando para allá y si dije cuatro y no cinco lo cual es bastante triste ya que nos recuerda que santiago tabela ya no pertenece a la banda recordemos que tabela junto a alvin el batero y los hermanos muso roberto y ricky fueron los cuatro fundadores del cuarteto de nos a principios de los 80 y hasta hay clips del ricky diciendo que ya tocaban con ese nombre a fines de los 70 y bueno técnicamente alvin llegó en el segundo disco pero básicamente fueron cuatro personas durante casi 30 años es decir un cuarteto real pero luego de la salida de ricky antes del lanzamiento de bipolar en 2009 dos personas se sumaron a la banda topo en la guitarra para reemplazar a ricky y un quinto integrante santi marrero en los teclados es por eso que durante sus años de mayor popularidad la banda era básicamente un cuarteto de cinco personas algo con lo que la misma banda solía bromear y encajaba en este aspecto raro que siempre querían mostrar sin embargo esta es la primera vez desde el año 2009 que vuelven a ser cuatro miembros oficiales o sea un cuarteto de verdad esta canción también tiene una referencia a la banda chilena los bunkers más precisamente a una de sus canciones más populares nada nuevo bajo el sol musicalmente es una canción que si bien me gusta cómo suena y es algo pegadiza no la pondría entre los mejores 100 temas de la banda por lo menos por ahora porque suele pasar que luego de un tiempo las opiniones cambian si el disco entero está buenísimo y me encuentro escuchando lo muy seguido quizás le agarra un poco más de cariño pero por ahora no es una canción que me veo escuchando muy seguido a diferencia de la otra cara de miren para allá cara de nada una canción completamente distinta a la del perro como bien dice roberto con un estilo bastante más punk guitarras protagonistas y ruidosas sin dudas una canción mucho más ricky muso que la anterior y que en lo personal he estado escuchando muchas veces desde que salió creo que a nivel lírico no es uno de los trabajos más sorprendentes de roberto pero no está nada mal no esperen nada de mí ni un rastro ni una señal mis cartas siempre escondí nunca las voy a mostrar refiriéndose claro a un juego de cartas probablemente el póker porque justamente cara de nada o cara de póker son sinónimos y hacen referencia a mantener una cara completamente inexpresiva en una jugada también podemos llevarla para el lado de la crítica social leí gente decir que significa mantener la calma para no ser manipulado por los medios de comunicación o el gobierno bla 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 y por eso hay frases como contra el gris que cubre todo alrededor contra el sermón fanático y controlador soy yo con mi cara de nada te piden participar te exigen una opinión te buscan involucrar te cobran cada reacción y si desde el punto de vista de una persona famosa siempre que hay un contexto político jodido los medios tratan de que ellos hablen para hacer titular las dos o tres palabritas que les puedan sacar esa esa bipolaridad digamos con una expresión inalterable para afuera pero en donde en su interior está explotando todo en ya y en la letra también tenemos algunas referencias como por ejemplo a lady gaga pero sin dudas lo que más me gusta de este tema bastante más que la letra es la música sobre todo ese coro tan poderoso que te dan ganas de cantar y que por cierto apenas empezó el tema se me vino a la cabeza maldito show no sé qué opinan estoy loco así que si dos temas nuevos del cuarteto otra cosa que espero para el disco nuevo es que por favor no sean sólo siete temas digo esto porque disco tras disco vienen disminuyendo la cantidad de canciones cuantos temas tuvo raro 12 cuantos bipolar 12 cuantos porfiado 12 porque bajaron a 10 con habla tu espejo y apocalipsis zombi que igual no es un mal número pero porque después jueves tuvo 9 y porque después lámina 11 tuvo 8 y si una banda con tantos temas y tanta trayectoria no necesita sacar un disco de 18 temas como hicieron en el pasado con otra navidad en las trincheras con el tren bala con el disco de los remakes tendríamos que agradecer que nos siguen dando algo y que prioricen la calidad antes que la cantidad pero por favor no bajen de 8 porque 7 temas en mis books es un ep no un disco y no sólo yo digo que pueden llegar a ser 7 en reddit ya publicaron la posible lista de canciones del nuevo disco porque como siempre reddit un paso adelante el astrónomo que no podía ver el cielo y en el cuarto de nico suenan como canciones del cuarteto y ojalá sea cierto y se vengan aún más personajes para el lore de spliny sherpa no sé qué opinar pero si se preguntan de dónde sacan esta información los fanáticos es del sitio web de la asociación general de autores del uruguay el sitio donde si vas a registrar algo como una canción tenés que anotarlo aquí para que legalmente te pertenezca y todas esas canciones aparecen junto al nombre de un tal muso focaccio roberto daniel también parece que hay una canción llamada nada más y nada menos que morcillo lópez remake pero no nos adelantemos así que nada basta de especulaciones sólo queda esperar a este nuevo disco y rogar que el resto de las canciones sean tan buenas o incluso mejores que los adelantos que ya estrenaron comenten que les parecieron estas dos canciones a ustedes y que esperan para el disco número 18 de la ya legendaria banda el cuarteto de no